Esta semana, aprovechando el estreno de Music Round Metical, nos fuimos a platicar con los jueces para ver qué tanto se conoce, mi Fergai, porque una cosa es a cuadro, que se lleven bien y todo, y una cosa es fuera de cuadro. Y mira que yo sé de eso porque yo trabajo en Venga la Alegría. No nos hablamos nadie fuera de cuadro. Entonces vamos a ver si ellos sí se llevan bien y sobre todo se conocen. ¿Quién es más probable que traiga su comida en Toppers porque desconfía del catering de la producción? Porque es una chica muy fit y entonces cuida su figura y no va... O sea, por eso se ve como se ve y entonces... Ay, ya de verdad. ¿Quién es más probable que tenga que abandonar el programa en vivo por un problema estomacal? ¿Cómo te explico qué puede pasarme? ¿Quién es más probable que sea líder de un sindicato de jueces del programa? Laura, ¿tú aceptarías con honor a ese cargo? Claro, lo buscaría incansablemente. ¡Pues ya te lo dimos! ¡Eh! ¡Laura para la presidenta! ¡Laura para la presidenta! ¡Eh! ¿Quién es más probable que... no ponga atención por estar viendo su celular? A ver, hay un empate aquí. Solo fue... Híjole, no se vale. Porque creen que somos, este, milenials. Solo por eso. No creemos, solo milenials. ¡Los hemos vivido! ¿Quién de los jueces es más probable que sea parte de un escándalo mediático? Pues aquí todos podemos ser parte, al parecer, de un escándalo mediático. ¡Claro! A ver, ¿qué va a pasar? ¿Por qué crees que Chico es la formaria parte de un escándalo mediático? No sé, porque es de Monterrey. No sé de la... En Monterrey les gusta el escándalo. El mitote. El mitote. Gracias. ¿Puedo agregar algo? Estuvo muy divertido. ¡Te amo, Capi! ¡Capi, claro! ¡Capi, este le vengo!